Cuando siempre has hecho lo que siempre has hecho Hacer algo distinto parece imposible El reto es que te cambie Si no te cambia, no sirve Así es que cambia tus hábitos para que seas más fuerte Hablamos de transformación, de querer cambiar Y el que realmente pueda hacerlo y llevar a cabo esto es Dios Aquí el chiste es ver que Dios vence tu indisciplina Y te da la victoria Intenta lo que quieras, pero ahora inténtalo con Dios Tenemos que comer de la palabra La Biblia fluye, es una fuente que te va a dejar siempre nutrido Te va a fortalecer Y esa es la transformación que va a producir Dios increíble No, el creyente debe ser todos los días Proseguir a la meta En el fondo de tu corazón Tú sabes que hay una manera más profunda en la que puedes vivir Una manera más fuerte en la que puedes amar a Dios A su palabra y a los demás Y que tú puedes causar un impacto más fuerte A todos los que están a tu alrededor Gracias por ver el video